Cuando yo te vi, a mí se me paró, el corazón me dejó de la piel. Quiero que quemo solo, por ti me des controló, discúlpame mi amor, por esta invitación. Vámonos pa'l baño, que nadie nos está viendo, si no me conocen, nos vamos con los vientos. Sé que suena loco, pero me gusta tanto, estar un día más sencillo no lo aguanto. Vámonos a la luna, vámonos pa'l cine, vámonos a dar un beso que nunca se termine. Si quieres algo serio, hay que ver mañana, si somos novios o somos panas. Si somos novios o somos panas, tranquila, hay que ver mañana. Vámonos a la luna, si te vuelvo a ver, si me vuelvo a parar, la respiración por verte bailar. Si tú sabes que te gusto, ¿por qué estás de la loca? Cuando yo te miro, te muerdo en la boca, yo solo quiero verte bailando sin ropa. Venga a mí más cama, venga a mí más nubes. Vámonos pa'l baño, que nadie nos está viendo, si no me conocen, nos vamos con los vientos. Sé que suena loco, pero me gusta tanto, estar un día más sencillo no lo aguanto. Vámonos a la luna, vámonos pa'l cine, vámonos a dar un beso que nunca se termine. Si quieres algo serio, hay que ver mañana, si somos novios o somos panas. Si somos novios o somos panas, tranquila, hay que ver mañana. Si somos novios o somos nadas, tranquila, hay que ver mañana. Tranquila, que la vida va veloz, igual que tu ex, yo era medio precoz. Contigo siempre he hecho más de dos, te calientas sola, así fue en el tendiproz. Tranquila, poco a poco me conocen, por ahora quiero dar dentro a la pose. Si me dejan de la bata de este closet, yo te estoy caliente y todavía no son las dos. No tienes que vivir en solo una, me siento un par de curiosos, no te hice caso en la laguna. Te llamaron y meto en la una, salta de guía, ya no cuando viene luna. Vámonos pa'l baño, que nadie nos está viendo, si no me conocen, nos vamos conociendo. Sé que suena loco, pero me gusta tanto, estar un día más sencillo no lo aguanto. Vámonos a la luna, vámonos pa'l pide, vámonos a dar un beso que nunca se termine. Si quieres algo serio, hay que ver mañana, si somos novios o somos pana. Si somos novios o somos pana, tranquilos, hay que ver mañana. Si somos novios o somos pana, tranquilos, hay que ver mañana. Llevo varias niñas buscándote, extrañándote, pensando que cuando volverás a ser mía. ¿Y en tu cama con quien dormías? Tengo que siempre serás mía, solo mía, hay secretos en tu habitación. Baby, ¿quién diría? ¿Te enamoraría? Sabes que siempre serás mía, son dos mías Hay secretos en tu habitación Baby, ¿quién dirías? Que me enamoraría de ti Sigo pensándote, imaginándome Que estás tocándome y provocándote Y si que estás en mi habitación Dejo por volver a ver Y recordarte como te hago subir al cielo Dos grupos son los hombres y agarrado de tu pelo Tus gemidos, tus siluetas que aparecen en mis sueños ¿Quién diría que entre tantos soy tu dueño? No te pases conmigo El fuego hay que apagarlo No entiendo por qué extrañarlo